¡Al suerte! ¡Al suerte! ¡Al suerte! ¡Mira qué tipo de comando gobernador marricano! Estamos empezando el año 2024 con todos los hierros, gobernador. Cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, aquí estamos con el equipo de trabajo. Buenas noticias para el suerte, que miren, vamos a seguir avanzando, gobernador. Estamos en el 86.31% de los casos del 1% de gobierno. La aplicación de la línea 58. Total, al suerte que se ha dado un reportado, 7.354 casos. De los casos que se han atendido son 6.347. En proceso, 1.007 casos para un 86.31%. Y seguimos avanzando, comando gobernador. Excelente. Bueno, en la política del presidente Nicolás Maduro, orientado con mayor intensidad para que justamente desde las instituciones podamos darle resultados concretos a nuestro pueblo. Y si hemos avanzado en estos primeros dos años del 1% por el buen gobierno, en este porcentaje, con toda seguridad, con las mejoras económicas que anunció el presidente del año 2024, vamos a estar en un nivel mucho mayor de capacidad, de condiciones logísticas para responder a la población. Bueno, y nos estamos trabajando aquí ya empezantito el año. Después de esa extraordinaria jornada con el presidente Nicolás Maduro Moro el día de ayer en la Asamblea Nacional, de Insagra, Nación, bueno, con mucho optimismo, con mucho compromiso de la mano del pueblo, de la mano del poder popular. Bueno, este año nosotros desde Hidrocarib, nosotros al equipo, a la clase obrera, a la clase trabajadora de Hidrocarib, tenemos buenas noticias para el Estado de Suárez. Y vamos a trabajar ya en instalación de motor y bomba, en la estación de bombeo Curaguaro, un nuevo de paquetes. Usted estará por allá, como a nosotros. Claro, y va a ser millonaria. Millonaria, para que muestre esos equipos nuevos de paquetes. Pero que a pesar de las dificultades y el bloqueo, y gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, pronto estaremos activando la tubería de Leal, estamos instalando 300 metros, vamos por 500 metros más. Ya ese trabajo, de verdad que estamos bastante avanzados, al primer plano, que es un plano que está más inoperativo, 300 metros con muchas averías, ya va a ser reemplazado. Todo lo que es el eje ya de Santa Clara, Pánquepín, la planta potralizadora, la planta potralizadora que vamos a repotenciar en el Estado de Suárez, para seguir mejorando la calidad de agua, la agua de Barcelona. Un trabajo que vamos a hacer en Araco, juntamente con el alcalde, que estamos metidos de frente en el tema del agua, el seguimiento a los pozos. No debe existir pozos inoperativos, es un trabajo de equipo, gobernación, alcaldía, todo lo que es la ideológica, y por supuesto, de la mano de Estado de Popular. Así es, bueno, yo estoy seguro que con estas acciones, este año va a ser el mejor año, de estos años recientes, en materia de distribución de agua por tubería, para nuestra población, en los 21 municipios del Estado de Buenos Aires. ¡Obra, bravo, doble! ¡Para nada! 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 ¡Para nada!